¡Hey! ¿Qué onda que tal gente? Muy buenas, bienvenidos y bienvenidas a un día más en el SnowRunner gente, claro que sí Y bueno gente, acá estamos, acá estamos con el Pacific P12 Como vieron en el video anterior que he estado subiendo, que lo subí en el día de ayer Le he hecho unas cuantas modificaciones, pero ahora le he agregado un poquito más No tenemos tantas cubiertas, las cubiertas las de G estándar, como las que tienen, motor de G estándar, caja de G estándar, de G básicamente, todo estándar gente Primeramente vamos a pasar a ver, bueno lo que tiene, la suspensión básica, todo eso, este es el camión estándar Para que veamos, como pueden ver, tenemos básicamente, este lleva lo que es la grúa ¿Sí? Para troncos y el transportador de troncos Después, el de troncos medianos, troncos cortos, pieza de reparaciones El coso este, el detector de metales Combustible La plataforma de rampa y el anclaje alto ¿Sí? Esto es lo básico que tiene el Pacific este gente Así que bueno, y acá está el Pacific que yo he modificado ¿Sí? Como pueden ver, tiene su misma caja Sus mismos motores, perdón, su misma caja, misma suspensión Tenemos las mismas cubiertas, las multiuso, las todoterreno ¿Sí? Que ya viene en estándar de juego, una de barro Después tenemos la de cadena ¿Sí gente? Bien, después, bueno, también tiene sus rueditas Ya lo han visto, lo han visto ayer Y en sus complementos para chasis, bueno, esta parte es un mod ¿Sí? Así que no se preocupen Pero también tienen lo que es la cajita esta Como lo vieron en el video de ayer Tienen la grúa amarilla, la grúa roja El transportador de troncos largos Transportador de troncos medianos ¿Sí? Eh... Bueno, después le he agregado esto ¿Sí? Que como pueden ver ahí dice Extremo manipulador y manipulador ancho ¿Sí? Bien Ahora van a ver de qué se trata eso ¿Sí? También tenemos la grúa ahí ¿Sí? Eh... Bueno, tiene varios complementos Como pueden ver ahí ¿Sí? Lo pueden ir modificando ustedes a su manera ¿Sí? Como pueden ver Pueden llevarlo a su manera, gente Tenemos caja de laterales ¿Sí? Como pueden ver ahí Si desean poner la grúa esta en vez de la otra También la pueden poner ¿Sí? Después también tenemos el anclaje alto Que se lo lleve más atrás Y el anclaje bajo ¿Sí? Que en este... Para esta prueba vamos a estar utilizando este ¿Sí? Después, bueno, tenemos lo que es la grúa del Tatra ¿Sí? Y... Y los cositos del Tatra ¿Sí? Las plataformas del Tatra Estas que están acá Bien Vamos a ponerle su mejor motor Vamos a ponerle su mejor caja Y por el momento Esto, gente Por el momento lo dejamos así Como pueden ver ahí Algo que sobresale Ahí atrás Le he agregado la manipuladora Le he agregado la manipuladora Para carga Así como lo están escuchando ¿Sí? Le he agregado la manipuladora para carga Lo que yo les recomiendo a esto Cuando la van a utilizar Es dejarla así ¿Sí? En principio Para que no tengan ningún tipo de problema También puede ser capaz de llevarse los trailer exploradores ¿Sí? Y bueno, después los demás trailers Como lo pueden ver ahí ¿Sí? Como lo vieron en el video anterior Es capaz de llevar los trailers de anclaje alto De anclaje bajo ¿Sí? Como pueden ver ahí Y también tenemos la manipuladora También podemos utilizar la grúa ¿Sí? La grúa y la manipuladora, gente La manipuladora en sí ¿Para qué nos sirve la manipuladora En un camión así como este? Bueno, básicamente como para Básicamente para eso, gente Para manipular Podemos hacer las cargas manuales con la grúa Y en los lugares donde necesitamos, por ejemplo Transportar grúas Perdón Como en este caso Que son las chozas Estas las cabañas ¿Sí? Que hay misiones que nos piden cabañas Entonces Ya la descargaríamos Con lo que es el tema de la grúa ¿Sí? Lo estaríamos desacoplando Y después Lo estaríamos Bueno Utilizando la manipuladora, gente ¿Sí? Así que Que bueno Creo que dentro de todo Quedó bastante Bastante lindo ¿Sí? Quedó bastante bien Bueno Ustedes saben que yo tengo la caja De 5 unidades ¿No? Este Que puedo transportar 5 acá ¿Sí? Pero tranquilamente se pueden Se pueden llevar No tiene ningún tipo de problema ¿Sí? Es bueno también en En su radio de giro ¿Sí? Lo vamos a ver ahí A continuación Como pueden ver Es capaz de quebrar Bastante bien Y como lo vieron En un video anterior También Por más que tengan Estas modificaciones Pueden llevar Lo que son los troncos largos ¿Sí? Y bien, gente Después En todo caso Que necesiten utilizar La manipuladora Por algo Por alguna misión O algo que le pidan Simplemente desacoplan ¿Sí? Lo que ustedes tengan Y acá ya pueden utilizar Ustedes lo que es La manipuladora ¿Sí? Que como pueden ver Sobresale de atrás Como pueden ir Hirviendo ahí No tiene mucho alcance La verdad que Se lo di Se lo puse así Mayormente Como para Que sea un poquito Más práctico Ustedes saben Que tenemos el CAT ¿Sí? Que lo que hace Bueno, justamente Esto Es manipular La carga Más que nada La de las cabañas Para meterla Dentro de las chozas Y todo ese tipo de cosas Pero bueno Como pueden ver Traspásalo más bien Lo que es el tema La carga En todo caso Que tengamos El camión cargado No tiene ningún tipo De colisión ¿Sí? En el único caso Que puedan llegar A tener colisión Es cuando ustedes Vienen con la carga No suponer Vienen con una carga Y lo traen Por ejemplo Hasta acá Y al momento De recoger La carga Le estaría Haciendo choque Acá ¿Sí? Acá se le estaría Chocando la carga Pero nada más Cortito Muy breve ¿Sí? Y como siempre En el final Vamos a ver El paso de la instalación Que ya muchos Lo conocen Pero muchos no ¿Sí? Así que Para toda esa gente Que recién viene llegando Básicamente Lo que estoy haciendo Es modificando Los camiones estándar ¿Sí? Y vamos a reemplazarlos ¿Sí? Vamos a reemplazar Nuestro camión Estándar Por este camión Ya modificado ¿Sí? Así ya no tienen que estar Descargándose Ningún mod Que ocupa espacio En el disco local C Esto es simplemente Para PC Por el momento Sí, para consolas No lo estoy pudiendo hacer Porque no tengo consolas Entonces no sé Cómo se podrían hacer Así que Bueno gente Sin decir más Lo dejo por acá Lo dejo con la partecita Ahora del video Que lo estuve Lo estuve probando Un poquitito Y ya vamos Con el paso De la instalación Gente De la instalación De la instalación De la instalación De la instalación Muy bien gente Ahora sí Una vez en el escritorio Se me lengua la traba Una vez en el escritorio Como pueden ver Se lo voy a dejar Adentro de un archivito RAR El cual lo nombré P12 ¿Sí? Le van a dar A extraer aquí Como siempre Le va a quedar Esta carpetita La cual le vamos A dar doble clic Y como pueden ver Ya tiene la carpetita Clases Acá adentro ¿Sí? Entonces ahora Agarramos nuestro acceso Directo Le damos clic derecho Abrir ubicación Del archivo En mi caso En mi caso Me voy a SnowRunner Ustedes lo pueden tener En UBS O Diferente ¿Sí? En mi caso Me voy a SnowRunner Vamos a preload Como siempre Path Client Todo con doble clic El initial Buscamos el initial Punto pack Que está acá Le damos un doble clic Lo abrimos Nos vamos a la carpeta media Y como pueden ver Acá ya tenemos La carpeta clase Gente Así que sería Tan solo Arrastrarlo Hasta acá adentro Le damos en aceptar Y eso Ya sería todo Gente Ahora vuelvo Nuevamente A nuestro juego ¿Sí? Y vamos a ver El camión Que yo había dejado Guardado ahí ¿Sí? Para ver si sufrió Los cambios Gente El camión Que dejé guardado En la tienda Muy bien gente Acá viene cargando ¿Sí? Bueno Ya cargó Y como pueden ver Acá está el Pacific ¿Sí? Que había dejado Yo acá en la tienda Nos vamos a personalizar Esperamos un cachito A que a mi PC Se le antoje responder Que últimamente Viene muy Pero muy Mal Bien Ahí ya respondió Vamos a ponerle Su mejor motor Su mejor cajita Neumáticos Bueno Vamos a ponerle cualquiera Vamos a ponerle barro Bien Y como pueden ver Gente Ya impactaron Todos los cambios Acá lo tenemos ¿Sí? Como pueden ver Ustedes lo pueden Modificar a su manera Por ejemplo Podríamos llevar La grúa Esta Podríamos llevar El de la pieza De reparaciones También Podríamos estar Llevando un anclaje Alto O un anclaje Bajo ¿Sí? El cual sea De su interés ¿Sí? En este caso Voy a poner El anclaje Bajo Y también Podríamos poner La manipuladora Gente ¿Sí? Manipuladora El ancho O el corto ¿Sí? El que ustedes deseen Y también Lo pueden sacar así ¿Sí? Depende Cual sea Su necesidad ¿Sí? Que es lo que necesiten Estar transportando Gente ¿Sí? Si encendemos motores Tenemos piezas De reparaciones Ah Una cosita más Que me olvidé Que también Se le puede agregar En esta En esta configuración Es la parte De La rueda de recambio ¿Sí? Que justamente Le dejé el espacio Para eso ¿Sí? Entonces tenemos Dos piezas Tenemos piezas De reparaciones Con dos Ruedas acá adentro Si no me equivoco Y a la vez Tenemos dos cubiertas Acá ¿Sí? Así que Bueno Gente Lo pueden modificar A su gusto ¿Sí? Como pueden ver La manipuladora Queda un poco baja ¿Sí? Ahí abajo ¿Sí? No sé si se alcanza apreciar Es por eso Que yo les digo Y les recomiendo ¿Sí? Que la levanten Un poquito ¿Sí? La recojan ahí Un poquitito Como para que no tenga Colisión en el piso No esté golpeando A la hora De estar Andando Con este Con este cosito Con este bichito Gente Creo que este camión Le va a ser muy útil ¿Sí? Pueden llevar Diferentes cosas Como lo vimos Recién a continuación ¿Sí? Así que Bueno Gente Es compatible También con cualquier Carga de los mods Ahí queda Un poquitito Elevado Fuera del Del gancho ¿Sí? Pero bueno Es bastante Bastante Funcional Gente Como pueden ver Pueden llevar esto También pueden llevar Con la Con el transportador De troncos Y llevar Un Un trailer Atrás ¿Sí? Como lo vieron En un video Anterior A ver Vamos a hacerlo De una manera Rápida Ahora vamos a correr Esto por acá Vamos a ponerlo Por acá Más o menos Vamos a hacer Esto por acá Vamos a Vamos a sacar Esto Vamos a poner Esto Y ¿Qué más Teníamos que sacar? Esto lo podemos Sacar A ver Vamos a sacar Esto Y De la rueda Vamos a sacarlo Podemos poner El anclaje alto Ya está Instalado Esperen que no veo Nada Vamos a ponerlo Por ahí Más o menos Ahí Y como pueden ver Como pueden ver Ahí ya tenemos Para llevar Los troncos Los troncos largos ¿Sí? Y a su vez También podemos Estar llevando Cualquier otra carga Gente ¿Sí? Espero poder Estar explicándome Bien Si encontramos Algún explorador Llevamos el explorador Soltamos el explorador Por ahí En algún lado ¿Sí? Después Podemos agarrar El tema De los trailers Me estoy trabando Me estoy trabando Un poquitito Gente La verdad Estoy cansado Estuve toda la noche Despierto Modificando Este camioncito Ya desde ayer Que lo vengo Modificando Habían cosas Que me gustaban Cosas que no Cosas que quedaban Cosas que no Pero bueno Acá dentro de todo Ya lo tenemos Como pueden ver Ya van a ser capaces De poder llevar El tema De los troncos ¿Sí? Y una vez Que hayan descargado El tema De los troncos Quitan los troncos Sueltan Sueltan El acople ¿Sí? Y se irían Por ejemplo A buscar Un trailer De estos Que tienen Anclaje bajo Espero no Volcarlo Ahora sí Y Si vas Un poquito Más despacio Te lo voy a agradecer Por ahí Le cuesta Un poquitito Pero Si lo hace En medio rápido Van a poder Lograr Engancharlo Y ahí Como pueden ver Gente No tiene Ningún tipo De problema ¿Sí? Ya le digo Cuando anden Con este camioncito Por Por sus Mapas ¿Sí? Van a poder Estar transportando Varias cosas Lo van a poder Utilizar De la diferente Manera Que ustedes quieran ¿Sí? Este Y después Lo dejé Básicamente Estándar Gente Simplemente Le puse Más complementos ¿Sí? Recuerden Que también Tiene la Tiene la Manipuladora ¿Sí? Por más Que tengan Que tengan Esto acá Van a poder Estar utilizando La manipuladora Si no Se la saqué Creo que se la saqué A ver Pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe ahí tienen la manipuladora, gente que la van a poder estar utilizando con esto también sin ningún tipo de problema como pueden ver, no tiene colisión podría llegar a tener colisión con el tema de la grúa, si la levantan mucho con el brazo de la grúa, ahí como pueden ver pero después por lo demás no tendrían que tener ningún tipo de problema podrían utilizar la manipuladora lo más tranquilo recuerden siempre al momento de recoger la manipuladora levantarla un poquitito más como para que no esté tocando en el piso y ahí está, gente eso ya sería todo espero que les haya gustado, que les haya servido si es así, hacérmelo saber en los comentarios darle su like también para apoyar al canal y muchísimas gracias a todos los que están llegando ya somos más de 400 suscriptores en el canal la verdad que no esperaba nunca, 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 nunca se me hubiera ocurrido llegar a tanto así que muchísimas gracias, gente y gracias a todos ustedes me animan muchísimo más a seguir con esto del mundo del SnowRunner de hacer modificaciones y muchas cositas más, gente así que bueno, sin decir más como siempre digo, que Dios los bendiga y nos vemos en un próximo video será hasta la próxima, gente chau chau